Y así se hará, hermanos míos. ¡Pim, pan, truco, truco! Vale, esta vez es la de verdad. Esta vez es verdadero. 100% real o un link mega. Esta vez no hay voces de loquendo. O bueno, por lo menos no hay voces de loquendo relacionadas con las arpías. Takashi-san es la segunda llegada de Cristo en forma de loli. Bueno, venga, va. Pues metamos el contexto que he dicho un millón de veces ya. En la última expansión salió el soporte de las damas arpías. Y yo ahora cojo ese soporte y creo un mazo. ¡Wow! Increíble, masicos. Gran introducción para hacer el mazo de hoy. El caso es que mientras intentaba hacer el mazo de hoy, mientras lo iba montando y demás, aparte de que he conseguido un poco de spoiler del opening que ahí está editándose, ya algún día, si es junto con el blog de Londres. Yo que sea, a lo mejor para el 2038. Que para empezar, la reina arpía es la única SR de toda la caja que no he conseguido tres copias. Que eso es bastante gracioso. Y claro, suponiendo, habiendo vacío todas las SRs y todas las URs, pues no me voy a tirarle aposta solo para conseguir la dama arpía cuando quedan como ciento y pico sobres. Descartado. Pero mientras intentaba hacer el mazo con las dos reinas arpía, me he llevado una grata sorpresa, cuanto menos, y me he dado cuenta de que hay una carta clave del mazo de arpías, que es la Harpy Dancer, de la cual sale en el mazo de Six Samurai y que solo tenía una copia. Entonces, pues hoy vamos a hacerla en la cuenta de un Zoom. Muchas dificultades, muchas dificultades para el pequeño Joa para intentar subir un poco. Yo que sé, yo solo quería volver a la Season 1 del Duel Links, no existe la Season, ¿vale? Da igual, a la Season del Duel Links donde te sacaban renunciado y tenías que sacrificar tu monstruo con contrarro de enemigos para que no te la absorba y demás antes de que huyera todo o te casi putas mierdas. El caso. Esta es la versión de arpía que vamos a jugar hoy. Harpy's. ¿Lo pilláis? Es gracioso porque arpías en inglés es harpy's, que es como herpes. Herpes. Bueno. A ver. No hay que ser un genio para darse cuenta que con las cartas como el territorio de caza de las arpías o por cómo se jugaba antes, es que antes era exactamente igual. Lo que pasa es que con la habilidad de Mai y no como carta física en general. El mazo entero de arpías se va a ser una cosa. Son monstruos de nivel 4 que pueden darte alguna sorpresilla y tal. Pero que su función completa es petar todas las cartas set del rival, sí o sí, sea como sea. Eso obviamente lo utilizarán con el campo de territorio de las arpías, que lo que hace es que cuando invocas una arpía pues petas una carta mágica o trampa. Hay sinergias, por ejemplo, con la bailarina arpía que te permitirá invocarla, petar una magia o trampa, devolverla y petar una magia o trampa. La reina arpía también nos permitirá petársela e invocamos, pero es una buscadora del campo. Entonces hace que 5 de 20 cartas tengan el campo incluido. Y si no, pues iremos tirando con cartas como dama arpía 1. He visto que alguna gente utiliza otro tipo de damas arpías, quizás la ciber arpía o la dama arpía, no sé cuál es, si la 2 o la 3, pero es la que cuando la atacan cancela el monstruo, como que le ofrece un tiempo que no le deja atacar, ¿no? En mi opinión, prefiero utilizar la dama arpía 1 porque este mazo lo veo como una variante de OTK que es lo que intentarás conseguir con cartas como controlador de enemigos o un tornado salvaje. Un tornado salvaje, ya está, que tampoco es que sea una locura. Esa sorpresa, ese spicy extra, nos la pueden dar cartas como el egoísta elegante, pues no hay que ser un genio, ¿sabes? Entonces, empiezas, tienes el campo, suponemos que tienes el campo, invocas una arpía, petas una carta con el egoísta elegante, invocas a las hermanas arpía y si tienes cosas como el tornado o lo que sea, pues destruyes el monstruo rival y con eso puedes tirarlo a OTK. No es que sea la estrategia de OTK que dices, Dios santo, qué cojones, llamar a Konami, se nos ha ido de las manos, ya está, fin, se acabó. Pero vamos, que es lo que apunta al mazo y demás, es la variante que más he visto interesante. Con los egoístas elegantes. Y luego, para probarla, una nueva carta que es la de fiesta histérica. O sea, si te vas muy mal, puedes ir poniendo arpías en defensa o yo qué sé. Y luego, pues, puedes activar la fiesta histérica y si tienes el campo, petar dos o tres cartas o incluso durante las battle phase, cuando el rival haya gastado la poca mierda que le quede, si es que le queda algo, pues activas esto y entonces con todo despejado ya puedes atacar con las arpías. Controlador de enemigos, porque muchas arpías como la Harpy Dancer a lo mejor se quedan sin hacer nada, entonces, pues petas las cartas del rival, activas controlador de enemigos si te quedas con su monstruo, básicamente, y ruina generalizada, porque ahora la verdad, lo que llevas es un montón de monstruos de nivel 4, que sí que destruirán y laran todo el bullying a las demás, ¿sabes? Pero, todo lo típico de siempre, te viene ahí el típico, yo qué sé, vamos a hacer la comparación con Pokémon, porque es gracioso, ¿vale? Te viene ahí el típico cuaterpie, iba a decir, madre mía, cuaterpie diciendo, jaja, soy un pringao, y se le acerca, yo qué sé, un Gengar, me dice un Gengar, pues te reviento niño, dame el dinero del almuerzo, que en mi ciudad siempre el almuerzo lo llevabas tal cual, porque en mi colegio no había ni cafetería, ni pollas, tú te llevabas el bocadillo y te lo comías ahí, pero estabas demasiado ocupado comiendo porque estabas jugando Pokémon, porque nos dejaban jugar Pokémon en el patio. En este ejemplo, el Gengar son las arpías, ¿vale? Lo que pasa es que luego llega Onix y le hace con todo el rabo, en el sentido que os dé la gana al Gengar, pa, y lo aplasta, ¿no? Esos son otros mazos, otros mazos, pues yo que todos los meta, básicamente. O sea, que las arpías son un poco bullying, te petan todo el background, y sí, jiji, jaja, pero vamos, que a lo real la verdad son niveles 4, y por eso necesitas ruina y contador de enemigos. Espero que os haya gustado el ejemplo, ¿vale? Seis que sois, os doy muchas veces lecciones de vida para relajaros, por ejemplo, diciéndoos que Pegaso puede coger desde el cementerio, por ejemplo, y muchas otras cosas, pues, otro consejo más es que intentéis hacer los ejemplos de vuestra vida con Pokémon, eso siempre es más bonito, aparte es que hay un campeonato internacional, no sé qué, y mi hermano para darme por culo con el Pokémon, y claro, está el Let's Go, que lo sube todo el Cristo. Estamos en la cuenta de... De Noob, bien, genial. En serio tenía ganas de hacer el mazo de las arpías por mí mismo, pero, o sea, si no se puede hacer, pues no se puede hacer, que se lo va a hacer la Harpy Dancer, sí que es bastante necesario para el combo, entonces vamos a jugar como de Noob, vamos a ir así de espías como diciendo, jaja, es Noob, no sé qué, pero también el tío, fuera coña, se lo voy a enseñar, pues mucho de Noob, lo que quieras, pero el tío está en COD y el rango 19 de la copa que hace, que tú dices, joder, de aquí no, poco, pero bueno, como sea, pues por fin vamos a probar un mazo en COD, yo que sé, hace un huevo que no juego en COD, os digo la verdad, pero vamos, yo creo que este mazo puede tirar bien ahí, dicho eso pues, vamos. ¿Os ha gustado la introducción esa? Vamos, perfecto, esto es guapo, porque luego lo único que hago durante esos 5 segundos es ver que se ha grabado todo correctamente y si tengo que toser y morirme y escupir mis riñones, por la garganta, ¿vale? Lo hago, ya está. Todas esas pausas que veis que digo, vamos a jugar, es solo yo comprobando que se ha grabado, que son como 5 segundos de yo mirando la pantalla, pero bueno, queda más épico poner el zoom y demás y todo eso, ¿no? Que siempre está bien. A ver, ¿serán verdad las leyendas? No, bueno. Ah, es verdad, lo llevamos con lectura mental, que se me ha olvidado convencional, pero sí, lo llevamos con lectura mental, pues porque eso. Mira, aquí podemos ver un claro ejemplo de Posibulurus o Tecasurus. A ver, la dama alpía esta con su buffo tendría 1.900, a ver, técnicamente tendría 1.900, no sé exactamente 1.900, ¿vale? No me tires nada bien. Y luego, pues eso. A ver, me gustan las damas alpías 1, si tienes varias alpías en general. Pero ya he dicho, puedes utilizar la ciberalpía o lo que sea, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, vamos a hacer. A ver, quien me ponga el grupo, quien me diga el grupo de esta canción, se lleva un corazón, el primero que lo ponga, ¿eh? Que luego ya, FK. A ver. Solo es una canción, solo es una frase que tampoco es para tanto. Cuentan las leyendas que hace tiempo, mucho tiempo atrás, en Cod la gente jugaba mazos fan. Esa es la teoría, ¿no? Eso es lo que dice la gente. No sé si es verdad, pero vamos, que este llevaba... No sé si llevará el ADN JTKS, pero bueno. Bueno, esa es la idea del mazo. Obviamente no va a salir siempre. Pero es la idea. Y me gusta que me haya salido el primer duelo. Venga, siguiente... Siguiente ritmo, madre mía. Y voy a decir, siguiente duelo y luego voy a cantar que el ritmo no pare, no pare. Que el ritmo no pare, yeje. ¿Vale? Pero me ha ido la flapa. Y eso. Bueno. Estoy mirando por aquí que tengo un montón de mierda. ¿Sabéis que el otro día utilicé los palillos chinos para comer? Los están limpios, o sea, yo no los uso. La verdad es que fuera coñas. Tengo aquí mi escritorio con mi ordenador y mis demás mierdas. Y los palillos están ahí. Cuando me aburro los cojo. Para grabar los cojo. Pues sabéis que siempre me apetece tener algo en las manos o lo que sea cuando... Uff. Y ya. Cuando me aburro o lo que sea, si vosotros estáis. Y lo gracioso es que los había usado para comer en el chino hace ya un mes. Los lavé y los dejé ahí. Y desde entonces solo... Me estoy usando si verdad. ¡Ja, ja! Le hago combo. Soy un genio. El caso. Que simplemente los dejé ahí, los lavé y desde entonces los llevo utilizando en los vídeos. Pero el otro día estaba ahí cenando y estaba comiendo carne con lechuga. Y dije, esto puedo probar a cogerlo con los palillos. Y puedo decir orgulloso. Vamos a usar solo el eco. Porque... Porque sí. Porque yes. Puedo decir orgulloso que por fin los palillos chinos han sido utilizados para comer. Porque no sé si lo sabéis, pero en el restaurante no los usé. Bueno, quizás los usé y por la duda los lavé. Quizás los usé. No me acuerdo si te digo la verdad. Bueno, si te digo no. Porque estáis ahí miles de... Diciéndome gilipolleces sobre el restaurante chino que comí hace un mes. Pero yo sé... A ver. Cuando os suscribisteis todos a este canal sabíais que veníais por las anécdotas de los comentarios del restaurante chino de hace un mes. Y tampoco es que no se esté diciendo nada nuevo. El tío ahí todos los días está el 31 ahí. Otra vez a buscar anécdotas y yo sí. Incorrecto. Creo que puede ser que los usara. No sé. Pero con mis manos, con que solo hayan comido... Comido no. Con que solo hayan tocado. En los onigiris, tío. Es que, a ver. Voy a contar lo de los onigiris. Es que está ahí el tío con los ojo, ¿vale? ¿Por qué está este tío hablando de onigiris mientras juego yo? Yo qué sé. Ay, Dios. ¿Pero qué es esto? Me estamos jugando. Mira. Nosotros he renunciado. Joder. Bienvenidos a la Olmeta. Madre de Dios. Con Cyber Dark. Con Cyber Dark. Además que tú... Y con los rituales esos que no sé qué cojones. Pero vale. Voy a jugar otro Cyber Dark. Me cago la de chica. Al final. Si me gana, bien. Bueno, el caso. Fuimos ahí. Pedimos lo típico. Cuando no sabes muy bien qué coger. Te pides... Pues todo lo que lleva cerdo está bueno. ¿No? Y pedimos unas onigiris. Porque, a ver. Sé que a muchos, a lo mejor, de los que me siguen, les gusta el anime. Porque es algo común. ¿Vale? O sea... No es que sea tan raro. Y pedimos unas onigiris. Que, como sabéis, es un plato japonés. Es muy práctico. ¿Vale? Muy práctico no. Muy típico. No sé por qué he dicho práctico. Joder. Qué mierda. Mancorda. Pero bueno. ¿Qué le hago yo? Con esto. ¿Qué le voy a hacer yo? Bueno. El mazo se briguea. Como podéis ver. Que robaría a un egoísta elegante y me iría mucho. Pues sí. Pues sí. No digo que no. Pero no pasa nada. Porque todo esto es parte del plan mucho más grande en el que ya no hago nada porque me mata. Te voy a contar lo del chino. Rápido. Rápido. Resumiendo. Que pedimos unas onigiri. Y ya en tal que las probé. ¿Sabes lo típico de que saboreas? Saboreas algo y dices... Esto sabe mal. Y luego, un solo segundo después, dices... Dios, qué asco, qué asco, qué asco. Y lo escupes ahí. Pues tal cual. Qué asco. Además es que la onigiri se te pega... La hoja de la onigiri se te pega la lengua. Un asco. Por Dios. Imposible. Pero que casi lo vomito. Madre de Dios. Esto lo tengo que probar algún día. Con lavagoles. El caso. Que la gracia estaba en que no nos dieron servilletas. O por lo menos no parecía que nos dieran servilletas. Y tenía que utilizar el mismo plato para comer todo el rato. Porque solo tenía uno. Te traían las cosas en platicos. Pero como las estábamos compartiendo, pues teníamos cada uno nuestro plato. Y luego pues íbamos cogiendo del medio. Lo que sé, claro. Pues aparte que necesitaba el plato. Cuando recogieran las estas. Como que da un poco de corte ver un trozo de comida. Porque mira. Yo sabía que los onigiris al final iban a caer. Porque éramos como... Pues vale. Habrá que tirar así. Porque éramos... Estábamos... Un hermano. Un hermano. Estamos 5. Sí. Estamos 5. Y yo sabía que los onigiris iban a caer. O sea que tarde o temprano iban a caer. Pero claro. Ver el... Que te recojan el plato. Y que te... Y que te... Vean ahí todo el trozo del onigiri escupido. Pues da un poco de corte, ¿no? Entonces, ¿qué hice para ocultarlo? Pues como que nos trajeron como una lechuga o algo así. Intenté ocultar... Fuerza de espejo ahogante. Y Shinsenju. Esta es de broma. Bueno, bueno. Pues hagamos saltar la fuerza de espejo ahogante. El mine scam obviamente lo tienes para petar las cartas que, ¿sabes? Dan información útil y es lo que hay. En el momento no me está activando nada. Casas que ya se está quedando sin HP SS, ¿eh? Como que robé un campo de las alpías la hemos liado. Shinsenju. Esto es una carta. ¿Me ha seleccionado dos veces la misma carta? Vale. Me la puedo quedar ahí para petarla. Me ha seleccionado dos veces la misma carta. Vale. Un Canadia por ahí. Está jugando Destiny Hero. Queda cancercito. Cancercito. Lo que pasa es que el tío... Este tío tiene una jugada muy rara. Porque con la fuerza de espejo ahogante ahí... No sé muy bien por qué lo juego así. Pero bueno. Aquí... No, claro. Aquí no hay una mierda de hacer nada. Porque está... El jodido... Fuerza de espejo ahogante. Amigo, que tengo Mind Scamers. O sea, yo lo sé. Sí que no sé qué... No sabe que no me he dado cuenta. Pero... Porque la bien verdad que es este. Bueno, el caso. Que nos traían una... Los platos en un montón de lechuga. No sé por qué le echaban un montón de lechuga a todo. Creo que eso lo mencionamos y todo. Entonces... Puse a envolver ahí el trozo de onigiri en plan... ¡Qué asco! No sé qué. Y lo envolví así un poco con lechuga y ya está. Y esa es la historia. No sé si coló. No sé si... ¿Puedo robar el puto campo? No. Es que con la fuerza de espejo ahogante... ¿Qué coño hago? Pues nada. ¿Qué voy a hacer? Forzarle el Canadia. ¿A que sí? No. Está hackeando este tío. ¿Cómo me sabe? Es muy bueno. ¿Cómo juega a través de mi fuerza de espejo ahogante? Que nadie la juega en este juego. ¿Cómo la sabe? No lo entiendo. Esto es COD, ¿eh? ¿Qué COD? O sea... Tío, yo qué sé. Vale. Por lo que veo también tiene el tapete este del mago silencioso que tal. Konami... Esto va al de Konami. He visto el tapete nuevo que han puesto. El que va turnándose entre los tres duelistas de la saga. Y es... Es fucking bullshit, tío. Es fucking bullshit. Que no puedo hacer nada. Es muy bueno. Yo creo que si Konami... Ojo. En vez de ponerlo solo de pago... Yo creo que había que hacer un poco aquí la trama. Lo pones de 2000 gemas... Y la gente... Uy, qué guay. Se lo compra ahí por 2000 gemas y luego sacas una expansión toda buena. Estoy dando ideas que son malísimas las ideas. Pero bueno. Pones una expansión ahí que es toda buena y la gente... Ay, que la tengo que comprar porque no sé qué. Y no la puede comprar. Y entonces ahí es cuando se te meten más dineros aún. Yo creo que es una buena estrategia. Eh, pero me ha seleccionado también el Econ. Wait a second. Yo no recuerdo que me haya seleccionado el Econ. O por lo menos me daba esa sensación. Yo te juro que pensaba que la tenía seleccionada. Bueno, da igual. Doro. Ahí está. Por fin. Gracias. Es hora de petar todas las putas cartas del mundo. Espérate. Primero eso. Luego ya pues... Petar todas las cartas del mundo. Pero primero eso. Atentos que se viene. Literalmente puedo petarle todo el background. Sin ningún problema. Esto es un corvo... No te lo juro. Yo pensaba que me había seleccionado. Ahora... Madre mía. Me he tirado tres minutos, cuatro minutos hablando. Diciendo, solo me he seleccionado uno. Solo me he seleccionado uno. Macho, pues a mí me daba la sensación de que sí. Bueno. En realidad no quería seleccionar esa. Se me ha ido el ratón. Pero vale. Desde luego. La puta fuerza de espejo gante. A la mierda. Eso desde luego. Sin pensármelo mucho. Otra gama arpía más. ¡Mega combo! No es exactamente así lo que estoy parodiando, ¿vale? Dale tiempo a las arpías y a la larga. Muy, muy a la larga harán cosas. Pues me voy a seleccionar a las dos. Pues te juro que yo cuando he mirado solo pensaba que me había seleccionado una. Ahora tengo una duda. Tengo una duda conmigo mismo porque no sé si en el duelo anterior poner una anotación al principio diciendo luego más adelante, dentro de dos o tres minutos, me doy cuenta que me selecciona a las dos. Porque os conozco. Os conozco y ya en tal que la cago ya. Saca el teclado, tengo que decirle a yo. A pesar de que ha editado el vídeo entero, ¿sabes? Y lo habrá subido como cinco o seis. Es que no sé, que no sé cuántos. Yo sé, vinagre tengo que decir. Porque os conozco. Porque os conozco. Que no pasa nada. Tampoco pasa nada. No estoy recriminando nada. En el mazo anterior de Dragunity, por ejemplo, me puse algunos combos. Que también, voy a decir, que con los mazos de Dragunity, sobre todo, bueno, con muchos mazos de general, cuando grabo, puedo ganar. Bueno, si eso lo sabéis. Que puedo ganar, pero en vez de ganar, elijo a ser el imbécil. O hacer más sincronizaciones. O ir a por el decaut. O cualquier tontería que despe... También es verdad. Aunque el mazo de Dragunity específicamente, no sé si los combos que me dijisteis los tenía pensados o no. Porque no sé exactamente los turnos en tal, pero bueno. Tenemos una buena mano para empezar, por cierto. Si no fuera porque esta de Amarpia es un poco más débil. Bueno, con el campo ganamos aquí un poquillo más de ataque y tal. El caso. Vamos a petarle esa carta a ser. Porque con los Destiny Giro nunca se sabe. Y me da todo el mal rollo. Que no pasa nada. Vosotros podéis comentar lo que os salga de los huevos. Pero os conozco y sé que vais a hacer eso. Porque así funciona la cosa. O sea, claro. O sea, vais a poner un montón de comentarios cuando luego más adelante me doy cuenta. Pero si dejo los comentarios... Si dejo los comentarios... Entonces, claro. Más comentarios equivale a... A más actividad. Y más actividad indica a que YouTube me recomienda para ganar más dinero. Entonces... No lo sé. ¿Es un win-win para todos? O... ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo funciona la máquina esta? Vamos a petarle. Entonces, un giro que podamos. Con algunos mazos es un poco putada. Porque en vez de destruirle las cartas y ganar Value... Value es petación de cartas. Value es petación de cartas. Se las fuerzas. Que está bien hasta cierto punto. Pero... Forzarla no es lo mismo que destruírsela, por ejemplo. Tengo que hacer eso. Porque si no ya me encadena el combo infinito de Anki. Y gracias a Dios que lo tenía. Otra puta... Máscara. Nos robamos al fías. Totalmente es como si tengamos... ¿La he agregado con arpí queen? Sí. 12 en loco. Quedan 3 dancers, 2 queens y 3... 7 arpías en el mazo. No es como si tuviéramos 7 arpías en el mazo. Venga. Doro. Oh. Arpíacado. Algo letal aquí. Buah. Madre mía, ese algo letal. Se había olvidado la cantidad. Indulgente. Que no está bien en este contexto. Pero da igual. Suena bien. ¿Vale? La clave no es estar... No es en ser listo. Sino en parecer ser listo. Bueno, la cantidad exageradísima de buffos que tenía. Se me había olvidado. Pero turno 2 es tema de mola. Porque es como ponen sus cartas. Y madre mía. Estamos en duelo rincus. En duelo... En turno 2 me hacen otk. Tengo que poner todas las cartas del mundo. Y si... Por si me juegan hate run. Y yo... ¡Ajá! Petación. Vamos a jugar ya el último duelo. Este de dos vídeos se ha hecho más cortillo y tal. Las arpías es lo que son. Ya está. O sea, o te seducen con sus maravillosas cartas censuradas donde enseñaban carne. Y en la versión censurada no enseñan carne. Sino que enseñan... No sé. Trajes mágicos. No sé. Me imagino... Las arpías son arpías, ¿no? Esa es la lógica detrás de... Ahí en los cuentos medievales. Me imagino. Y entonces tenían ahí látex. En el 1300. Tenían látex. Es lo que hay. Este... Este cosa. Que tal. Los monstruos mágicos del mundo entero con látex perfecto. Porque la sociedad entera avanza en torno a la... No sé cómo se dice. Lo público o lo que sea. No. Cómo se dice. Vale, igual. Cómo sea. Que podemos petar una carta. La Hysteric Party mola. Porque puedes descartar reina. Si te petan el campo o lo que sea. Descartas reina. Y es que... Ya tienes una costa más para la Hysteric Party. Lo que pasa... Y lo que juega un poco con la Hysteric Party. Es que es descartando una carta. Pero en parte es normal. A ver. Porque... Este mazo también es del TCC. De hecho tengo el mazo de arpías por ahí. Que el mazo de arpías, curiosamente... ¿Vosotros qué creéis que es? ¿Es sincro o es...? Pues no. Es este. El mazo de arpías es un mazo este. Hostias. Lo veo todo ahora. No se activan volteándolas, por cierto. No os creéis que... Vale. Petación de cartas, por favor. Ahora me la encadenará. Lo que no sé. Si podré encadenar el efecto de bailarina. Bueno, no. Porque bailarina dice cuando es invocado o algo así. Como no es invocada, pues no. Pues me cojo una mierda. El caso. Pues nada. Vamos a por esto, ya está. Estoy atascado con dos monstruos que no sirven para nada. ¿Por qué hay que parecer más culto? Si robo una arpía normal... O lo que sea. El tío no parece que me da la misma carta. Otro agujero. Madre mía, qué gustazo. Todo putos agujeros. Dancer. Aquí. Pues dancer. Y me juega otra vez más el puto agujero. ¿Por qué coño estoy haciendo todo esto? Os preguntaréis. Porque quiero utilizar el Econ. Entonces, pues ya. Me voy quitando en medio basura. Y con Hysteric Party. Puedo intentar liarla. Tampoco es que a lo mejor lo vaya a conseguir. Pero es que contra un mazo campero es jodido. ¿Vale? Cirugía ADN. Mira. Ahí ya. Tenemos un problema bastante más serio. Vamos a ver esto. Si es que... Vamos a usar la idea. ¿Qué más da? Cuántate mejor. O sea, es que el duelo... No sé ni qué estoy haciendo ahora, si os digo la verdad. Canadia. Vale. Da igual. Vale. Me sigue dando igual. Vaya tú. Vamos a revivir la... La reina. Porque estas no se pueden invocar. Ay, mierda. Es verdad. Se consideran máquina. Bueno, pero que da igual. Sabes que tampoco... Ahora. El territorio de destruir la cirugía. Esto va aquí. Y esto va ahí. Y si me juega un lava golem, pues yo qué sé. Lloraré sabiamente. Que eso es una tontería que... ¿Conocéis? Una... Se rinde. Vale. Bueno, pues lo explico en un segundo. Bueno, nada. Venga, vamos a explicarlo mientras juego otra partida. ¿Qué más da? La partida es que me he puesto a pensar. Porque contra los mazos campeones hay que pensar. Y ha sido bastante en silencio, la verdad. Bueno, el caso. Que había un fanfic que se llama My Immortal, ¿no? Que es muy famoso. Muchos lo conocéis y tal. Es una mezcla de vampiros con Harry Potter. Escrita por un adolescente de 15 años. Muy raro. Que escribe todo mal. Que es que yo entiendo inglés. Yo sé leer inglés. Pero ¿sabéis lo típico de que te escriben? Es la gente que escribe por qué con XK. ¿Vale? Ese tipo de gente. Pero en inglés. ¿Vale? Y estábamos leyendo. Es muy raro. O sea, es... Estaba todo el tojo. Es muy raro explicar. Es eso. Crepúsculo con Harry Potter. Me está. Pero entre medias estaba la tía. Que es una... Marisud de la Megaoste. Creo que se dice así. Y... Bueno. Resumiendo. Un personaje que es demasiado bueno para ser verdad. Lo que sea. Y lo estaba viendo con un amigo. Y entre... Tal que leíamos cosas que es que no se pueden leer. Porque estaban todo mal escritas. ¿Vale? Había una frase que era... Cry wisely. O sea, llorar sabiamente. Y nos empezamos a reír un montón. Porque sí. A lo largo del este hacía muchas tonterías de llorar ríos de sangre. No sé qué. Decía eso un montón de veces. Llorar sangre. Porque yo que sé. Queda muy emo. Ah, es verdad. Con Crepúsculo y Harry Potter. Y un toque muy emo. Muy gótico. Pero gótico patético. ¿Vale? El gótico patético. Vosotros sabéis cuál estoy diciendo. En el caso. No está haciendo nada. Es súper divertido. Siempre. El 80% de los duelos son así. Pero bueno. Que estábamos leyendo. Y entre medias encontramos eso. Lo de Cry wisely. Y no sabíamos en qué coño. Cómo que Cry wisely. Vamos a usar esto. Solamente por no robar el campo de las arpías en el siguiente turno. Y tener una arpía más lista para... Para esto. No vamos a guardar el campo. Porque tampoco quiero que me lo pete. Vamos a dejarlo así. Yo no sé qué coño me estará jugando. Estará jugando. Está jugando. Un mazo de OTK. Está cantadísimo. Porque a ver. Últimamente. Lo estoy viendo en COD. Son muchos mazos. Que intentan hacer OTK. Y cuando van de turno uno. Se ponen la habilidad esa de Jowin. Y que se quedan a uno de vida. Y ahora pues vendrá toda la mierda. El tío estará ahí diciendo. Joder. Demasiado. No sé. Ah. Destiny Hero. Pues vale. Oesok. Pero qué coño. Está haciendo. Este tío. Pues ya lo mato. Supongo. Si tiene que haber atascado la mano. Infinito al cubo. Porque es que si yo no me lo explico. Lo que no sé. Es. Si la. Como funciona la habilidad ahora. Porque sé que la cambiaron. Pero no sé exactamente cómo. Entonces no sé si ahora lo mato o no. Si. Lo mato. Vale. Pues era esa tontería. Lo de Craig Wisely. Lo vimos y nos hizo muchísima gracia. Ha quedado mucho menos épico. Lo que esperaba la explicación. Y bueno. Pues ese es el mazo de arpías. Le pasa lo mismo. Que le pasa a un montón de mazos. Tarde Konami. Muy tarde. A estas alturas ya da igual. Si yo lo decía durante la review. Armadura Saker es un poco tarde. Tal. Pues este mazo. Un poco igual. O sea. Este juego a la larga. Pues como no le sale de los huevos cambiarlo. Ni sacar un modo de ranked alternativo y tal. Pues a lo largo de todo. Cambia el método o no. Si es que es lo que dice la gente. Madre mía. Anerf a los furros. Es que da igual. Lo que haya después de los furros. Lo que haya después de las amazones. De los Destiny Hero. O de lo que sea que os de asco. Vampiros. Lo que sea que os de asco en esta copa que hace. Lo que va a haber delante de eso. Va a ser otros mazos más de OTK. Porque así funciona el juego. ¿Por qué? Porque es un mazo. Es un juego de Sin Man Phase 2. O sea. Que eso te quita la posibilidad de remontada. Con 4000 LP. Donde le está por sacar cartas muy rotas. Pues que se le va a hacer. Para que quieren que se gasten los dineros. Pues. Se va OTK. Y viene OTK 2.0. Y cuando OTK 2.0 se vaya. Pues OTK 3.0 aparecerá. Y así hasta que cierren el juego. Entonces. Un mazo de las arpías está bien. Porque como podéis ver. No es que tenga oportunidad así de OTK. Como otros mazos. Pero tiene oportunidad de control. ¿Qué pasa? Que los mazos de control. No. No. ¿Por qué? Porque trampas demasiado rápidas. En general. Es que. Cuando se juega hate to donate. Porque como los mazos se han cenotecado. Pues tiran a por el hate to donate. Y con el hate to donate. Pues tenéis que meterte cartas. Para hacerle counter al hate to donate. Y si lo haces con meter al hate to donate. ¿Cómo no se la vas a hacer al mazo de arpías? Que sí. Que el mazo de arpías. No te las devuelves. Sino que te dejará destruir. Varios magias y trampas. Tres. Incluso si tienes mucha suerte. Con harpy dancer. Y egoísta elegante. Pero después de eso. Pues se necesitarán de defender. O si te encadenan una máscara. Pues puedes pasarla. Bastante mal. Entonces este mazo. Hace un par de metas y tal. Pues eso ha estado bien. Pero como no es todo OTK. Pues bueno. Siempre puede ser gracioso. Ya os digo. Yo me hago la idea también ya. De que la mayoría de gente. Que está en este juego. O por lo menos la gran mayoría. De los que está en mi canal. Simplemente se quedan probando. Lo que les gusta y demás. Y ya. La verdad es que el porcentaje de gente. Que llega con todos los meses. Que ya es casi un meme. Yo no veo mucha. En general. Entonces. Pues mira. Si les gusta las arpías. Barde me lo han dicho mucho. En los comentarios. Arpías. Es uno de mis arquetipos favoritos. No sé qué. Y yo. Pues mira. Pues ahí lo tenéis. Yo es como creo que hay que hacer el mazo. No sé si habrá otras variantes. Más aceptables. Pero bueno. Es lo que hay. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya pues. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.